Me llamo Juan Carlos Zamudio, soy parte de Living It Up Car Club, aquí en Atlanta, Georgia. Este es mi carro, este es un 1963 Chevy Impala convertible. Originalmente el carro es de Illinois, y cuando yo lo conseguí, lo conseguí original. Era color azul, normalmente todo, y todo lo que le he agregado ha sido bastante, desde los murals, los graphics, la pintura, los rines, el sistema de aire que le instalé. A mucha gente le gusta ir con hydraulics, pero para mí, este es el kit, es tener algo más estable, porque lo manejo más diario. No me gusta tener un carro, nomás va a estar en el garage siempre, con mucha gente que tiene carros bonitos, no los quieren usar. Para mí, yo sí lo uso todos los días, es que lo he conseguido. Lo manejo desde donde me deje, donde Dios me deje llevarlo, siempre lo traigo para arriba o para abajo este carrito. Lo que me gusta de mi carro más que nada, que es mío, son mis pensamientos, son mis ideas que le he metido. Son diseños que yo me imaginé, mi personalidad que está en el carro, desde los murales que le he metido, que representan quien yo soy. El carro mismo, yo quiero decir que le hace un mejor un poco de los demás. No quiero decir porque siempre va a haber un carro mejor que uno, pero para mí vista que es más simple, tiene gustos, tiene taste, como dicen. Tiene más taste, no es tacky, no tiene demasiado, no tiene poquito, pero tiene suficiente para que llamara la atención al que lo vea en el carro. No importa si hay gente ya mayor de edad, que lo vea en el carro, le gusta, o gente que no sabe mucho de lowriders, pero le gusta porque los colores, el diseño, le gusta la combinación de todo, del gold y chrome que tiene el carro. Así que es la punta de vista de cada quien. Saludos a mis amigos del mundo motor. Saludos a mis amigos del mundo motor.